Seguimos, seguimos Bienvenidos, bienvenidos Vengan por aquí, vengan por aquí Hoy gozamos, hoy bailamos De amanecida Tradiciones En gallinas Y ahí viene el surdo Y ahí viene el surdo del alma Surdo Bienvenido surdo Bienvenido surdo Feliz aniversario Tradiciones en gallinas La señora Martita Osorio Felicidades Y con los happy del amor Ay, ay Y a gozar Se me sale tu pareja Ahora Mañana, 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 mañana me voy Adiós Mañana, 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 mañana me voy Ya me voy Sin decirte nada, si quiero un adiós Sin decirte nada, si quiero un adiós ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que tienen tus ojos y quieres llorar Que tienen tus ojos y quieres llorar Aunque me regrese, ya no regresaré Aunque me regrese, ya no seré de ti Mañana me voy, solo Dios sabe si volveré ¿Cómo comprenderás? Tradiciones angallinas Señora Malta Osorio Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin decirte nada, si quiero un adiós Sin decirte nada, si quiero un adiós Búscale, búscale, búscale más arribita Búscale, búscale más abajito De la cintura, más abajo de la rodilla Más arriba está Más arriba está Más arriba está Búscale, búscale más arribita Búscale, búscale más abajito De la cintura, más abajo de la rodilla Más arriba está Eso, eso Elido Pajarito Allá Felicidades, felicidades a la gente linda Molera Feliza Y la inauguración de la edición de San Cochino Claro Bailando Zopatea, zapatea, zapatea Múivete, múivete, múivete Con ganas, con ganas Los cantis El zurdo de Narva Ay, ay Esta vez cantante no avanza Claro Sigue, sigue, sigue Puentecita, puentecita Esa puentecita Sigue gozando, sigue bailando Así se baila, así se goza Así, 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 así Los cantis Así, 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 así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay! ¡Y ahora! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Cantamos! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Ay, ay, ay! ¡Sumergida en la bebida! ¡Sufro por amarte tanto! ¡Eso! Esta vida que yo llevo ya no es vida En un vaso de cerveza ¡Salud! ¡Saluciendo la dulzura! En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza ¡Música macro! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Oye, Jadaneo Solito! ¡Con la gente linda, japonera! ¡Martino Sergio! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Y ahora hay una visión con la edición de las cocinas! ¡Tradiciones a gallinas! ¡Y pollos a la leña! ¡Vamos al Perú! ¡Vamos zurdo de tarpa! ¡Ahora! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Sin llorar! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Por qué zurdo, por qué? Sumergida en la bebida ¡Sumbró por amarte tanto! ¡Ey! ¡Ey! Esta vida ante bohemio ¡Que la muerte se la lleve! ¡Que la muerte se la lleve! ¡Y ahora! ¡Hace días que no como y no duermo! ¡Allá! ¡Hace días que no como y no duermo! ¡Eso! ¡Solo siento las caricias en un vaso de cerveza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Haciendo las caricias en un vaso de cerveza! ¡En un vaso de cerveza! ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡Ey! La vida que yo llevo ya no se llama vida ¡¿Por qué zurdo, por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los halfies! ¡Del amor! ¡Para ti, mi amor! ¡Con amor! ¡Se baila, se goza! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ahora! ¡Fuertecita! 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 ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Esos sombritos, esos sombritos! ¡La caderita! ¡Ale, ale, ale! ¡Una y damas! ¡Otrita más! ¡Una y damas! ¡Uh! ¡Tradiciones antrochinas! ¡Y pollos a la leña! ¡Ya tuquita, ya tuquita! ¡Pujol y llinpa! ¡Y manupa! ¡Ey, canupa! ¡Ya muy larga! ¡Tardín, palitiqui! ¡Tudán, palitiqui! ¡Ya muy larga! ¡Ya tuquita, ya tuquita! ¡Pujol y llinpa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya tuquita, ya tuquita! ¡Dónde estarás, mi amor! ¡Dónde! ¡Dónde estarás! ¿Con quién estarás? ¿Qué cosa estarás haciendo? ¡El zurdo del alma! ¡Ay, ya tuquita, ya tuquita! ¡Pujol y llinpa! ¡Ay! ¡Ay, ya tuquita, ya tuquita! ¡Ay, ya tuquita! ¡Ay, ya tuquita, ya tuquita! ¡Ay, 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 ya tuquita! Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Fuentecita, fuentecita, fuentecita Cintura, 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 cintura Ese bailecito, ese bailecito, ese bailecito Señora Tarta Osorio, ¿cómo se baila, cómo se baila? Así, 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 así Cadera, cintura, los ombitos, los ombitos Ese pasito, ese pasito, ese pasito Muévete, muévete, como anoche, como anoche Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza Eso Cantis del amor ¿Dónde están los aplausos? Salud, salud, con la linda gente de Anconera Hoy, gran inauguración, tradición de Zacachinas Sergio, que no se presente aquí, gracias a la invitación de la señora Martita Osorio y los hampios del amor Buenas muchachos Buenas noches